La película, comiendo un espado Los padres están ready a correr La disco, nosotros tenemos poder Eso para que entiendan que a mí no me pueden hacer lo que tengo que hacer Yo sí que tengo la calle prendida Yo tengo la ruta y la pía Yo no corro por la de nadie, farruco Yo siempre estoy en la mía Mi mamá me escribió una carta desde la casa Donde decía, borrarla Hasta la muerte y cuidado con la imogracía No quiero que nadie me diga Como yo tengo que vivir mi vida Con dinero yo me voy a gastar Y cuando muera no me lo voy a llevar Por eso no fumar y beber Vacilar y joder Que a mí nadie me diga Que es lo que yo tengo que hacer Hoy yo voy a fumar y beber Vacilar y joder Que a mí nadie me diga Que es lo que yo tengo que hacer Hoy yo voy a beber Vacilar y joder Que a mí nadie me diga Que es lo que yo tengo que hacer